Verdad, este, en uno de esos vi que me llegó uno cuando corté la transmisión y era de que alguien se había metido a mi cuenta Y yo automáticamente dije, no, voy a tener que cortar eso porque no tengo mis socios de perros Ok, iba a contar esta historia en, así, en carne propia, o sea, así en persona, como si fuera un blog, ¿no? Como si fueran preguntas y respuestas, pero ahorita no creo que sea el momento adecuado La maldita luz me lo impide, así que les voy a poner un gameplay de fondo Ok, miren, pues bueno, primero que nada, ¿cómo están? Pues bueno, yo estoy bien Vamos a empezar esta historia, pues, ahora sí que poniéndoles un poco en contexto Básicamente yo ayer, este, dije que iba a ser directo, y pues lo hice, ¿no? Lo estábamos pasando bien cool y riéndonos, pero pues, pasaría ahora sí que la desgracia, ¿no? Lo que pasó aquí fue que, pues, corté directo porque pasó, este, algo así que me hizo que me quedara en shock Y que me mantuvo entretenido, ¿no? Que hasta incluso iba a seguir haciendo el directo, pero debido a lo que pasó, ya no, ya no pude, la verdad, este Anduve un poco nervioso y un poco ocupado cambiando, este, las contraseñas, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que corté directo y después de eso, este, pero la razón por la que corté directo fue porque me llegó una alerta de seguridad No sé si algunos la vieron, porque vieron que estaba borrando muchos gmails Y, la verdad, este, gmails, pendejo, este, correos Y, pues, la verdad, este, en uno de esos vi que me llegó uno cuando corté la transmisión Y era de que alguien se había metido a mi cuenta Y yo automáticamente dije, no, voy a tener que cortar eso Porque si no también mis suscriptores tal vez sí se meten a mi cuenta Así que mejor corté directo y procedí a lo que sería tan... Ah, bueno, primero de ahí el correro Al parecer, este, no pude... O sea, sí apareció quién fue, pero no voy a decir quién fue Eh, no fue nadie de ustedes, eso sí Tal vez sí fue un vato que se encontró la transmisión y, pues, tal vez sí empezó a hacer sus pinches cosas, ¿no? Se trató de robarme la cuenta La verdad, no tengo ni idea de qué fue El blog, el usuario ya está bloqueado Y, pues, bueno, cerró la transmisión Me llegaron comentarios diciendo que había pasado Que había pasado porque cerró la transmisión Pero, pues, fue por esto, ¿no? Pues, bueno Revisé toda la actividad de si había hecho algo Si había movido, no sé, si ya había Este, adueñado, o sea, ¿no? Que, pues, la verdad, estaba muy impresionado Y me llegaron los nervios porque, pues ¿Qué tal si se adueñaba de mi canal? Y me iba a suponer, o yo qué sé Aparte, si se robó ese canal Neta iba a hacer Se me iba a venir el mundo encima, de verdad Porque, pues, me costó mucho estar hasta donde estoy Eh, por suerte No pudo hacer nada Apenas ingresó No hizo nada Creo que se quedó a FK Porque no hizo nada Todo está en orden Todo está correcto Eh, al parecer entré Y, pues, obviamente lo que hice fue cambiar rápido Todas las contraseñas de las cuentas que tenía Porque también tengo otras cuentas, ¿no? Y, pues... Bueno Esto fue, pues, rápida Esto fue, pues, por ahí de las 10 y media No Cuando ya iban a dar, este, las 11 y cuarto No recuerdo Pero ya eran las 11, ¿no? Eh, la verdad, sí estuvo Muy cañón Estuvo presionado por Todo este libro, la verdad Como les dije No había actividad en la cuenta No había, este... Ningún cambio en mi cuenta Todo estaba bien Todo estaba perfecto Y, al parecer, este... No hizo nada Por suerte Eso estuvo, gracias a Dios Ya cambié la contraseña De todas mis cuentas Pues, para evitar, este... Otro juego Aunque, claro El de este hacker O el wey que ya lo hizo Ya está bloqueado No puede ingresar a mi cuenta para nada Y, pues, la verdad Hubo gente que me dio un consejo Aquí les dejo en pantalla El cual lo subió Rápidamente me puse a las filas No me iba a quedar así de... Este... No, Antonio Se me acaban de... Ya, este... Vamos a transmitirlo en vivo, ¿no? No Este... En este caso Tuve que cortar la transmisión Me hubiera gustado Seguir con la transmisión Pero, pues, lo siento ya Yo era para la otra canción Y, pues... Eso fue lo que pasó, básicamente Trataron de robarme la cuenta Que, por suerte, no No voy a decir... No voy a involucrar a youtubers Y me voy a decir este... Ay, no Es que fue tal youtuber Porque... Él me odia, sí Me odia Le odia Y se le cae a todos mis videos Y... Y... Y seguro fue... Sí, fue... Vayan a atacarlo No, por favor No en eso No estoy involucrando a ningún youtuber Y, pues... Eso básicamente fue lo que pasó No hubo nada malo Hasta el momento Ya estoy bien Estoy bien Ya me encontré mejor, obviamente Y, pues, bueno Eso ha sido todo Yo sé que no fue un poco Larga la historia Pero, pues, tampoco No lo quería larga Pues, tampoco No es algo que haya pasado tan brutal Pero, pues, bueno En fin Espero les haya gustado mucho este video Y recuerden Recuerden un consejo Para evitar que pase esto Siempre cambien sus contraseñas Y cuando la cambien Anótenlas en algún lado Porque Luego se les van a olvidar Siempre cambien su contraseña Una vez al mes Y, pues, bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Y, pues... Hasta la próxima, amigos Este... Por suerte no pasó mayores Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!